Mira, 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 mira que pedazo de pinta unas galletas llenas de manzana caramelizada alucinantes Comenzamos con la manzanita ingrediente que le va a dar un puntazo a la receta hoy Lo que hago es quitarle la piel, como siempre el típico debate de si usamos cuchillo o pelador de patatas Cada uno que use lo que mejor se le dé Después vamos a sacar unos daditos que sean pequeños máximo de un centímetro de lado, pero podrían ser hasta de la mitad La cuestión es cortar daditos que tengan un tamaño más o menos parecido Así que vamos cortando poco a poco toda la manzana y esta la vamos a colocar en la sartén donde vamos a caramelizarla Así que con la sartén le ponemos la manzana y dos cucharadas de azúcar En mi caso voy a utilizar azúcar moreno, pero puedes utilizar la que quieras Añadimos también una cucharada de mantequilla Y opcionalmente un toque extra de sabor con media cucharadita de canela en polvo Y con esto, ¡al fuego! Lo vamos a poner a fuego medio o quizás un poquito más La cuestión es que se vaya calentando y nosotros, mientras tanto, le vamos a ir dando vueltecitas El caramelo se va a ir formando y la manzana va a ir soltando sus juguitos Así que va a ser un caramelo de manzana Puedes dorar un poquitillo solo la manzana y retirarla sin el caramelo Quedarán unas galletas más secas y súper buenas Pero yo lo voy a hacer con una salsa de caramelito que me va a ir alucinante Como ves, voy removiendo y removiendo Y poco a poco la salsita de caramelo va perdiendo líquido y se va más densa cada vez Estas burbujitas están haciendo su magia Finalmente tendrás una mezclita como la que ves aquí, bastante seca Suficiente para apartar del fuego y dejar que vaya enfriando mientras preparamos la masa de galletas Para lo cual cogemos un huevo de los de tamaño L de los grandes y añadimos una pizca de sal A mí me gusta poner también una cucharada o 10 mililitros de esencia, extracto o aroma de vainilla Y por supuesto, azúcar, 30 gramos o 2 cucharadas Y todo esto lo vamos a batir súper bien hasta que blanquee un poquito Puedes utilizar azúcar blanca de toda la vida, pero yo hoy voy a utilizar azúcar moreno Además, en este caso integral, porque le da un toquecillo más caramelizado A mí me gusta más, para este tipo de rollo caramelo me encanta Pero ya te digo que con azúcar de toda la vida también queda súper bien Cuando veas que ya ha triplicado su volumen y se ha puesto más blanquecillo Le añadimos leche, concretamente 2 cucharadas o 20 mililitros Y batimos unos segunditos para que la leche se integre en la mezcla Ahora que tenemos la leche dentro, sumamos mantequilla La cual ha de estar derretida o fundida previamente, para que esté líquida total 50 gramos o un tercio de taza, más o menos Nuevamente mezclamos unos segunditos, que esté todo mezcladito, mezcladito Y ahora los ingredientes secos de la masa, que son Harina, 250 gramos o 2 tazas Y 4 gramos o media cucharadita de levadura química Polvo para hornear o baking potware Y todo esto lo vamos a mezclar Ahora no utilizamos la maquinita, lo hacemos a mano Simplemente con una cuchara o una lengua de repostería También llamada la mezquina, la miserable, espátula y muchos nombres más Enseguida tendrás una masa de galletas que se forma así como una bola Y esta es la que vamos a estirar para formar las maravillosas galletitas de hoy Puedes hacerlo con una botella o con un rodillo de cocina Que por cierto, no sé si en otros lugares lo llamáis de otras formas ¿Cómo llamáis vosotros a este típico utensilio de madera? Mientras me lo contáis, en los comentarios yo a hacer galletitas Cojo un cortapastas y voy marcando círculo tras círculo Bueno, cogemos esta mezclita de caramelo y manzana Y la vamos a colocar en cada una de las galletitas Acuérdate de poner poca cantidad, 2 o 3 daditos de manzana en cada una Y siempre ocupando solo una parte pequeña de la galleta Porque vamos a doblar sobre sí mismo cada una de ellas Para que quede una especie de sandwich, de galleta, de manzana, de caramelo Y de mucho sabor Así que vamos a colocar un poquito en cada una de ellas Y enseguida lo tenemos listo, venga, otra más Después lo que haremos será algo así de sencillo Cogemos cada una y la doblamos Puedes hacerlo con la lengua de repostería Pero mira, te lo hago de cerca para que lo veas con la mano Simplemente vamos doblando cada una Así, una sobre sí misma Y así con todas A veces tienden a abrirse un poco Así que una vez que las has doblado Repasa bien apretando para que queden compactadas Y no se abran Una vez que las tienes las colocas una al lado de otra Y al horno con ellas Lo tenemos precalentado a 180 grados Y sí, es verdad, necesito limpiarlo Lo voy a hacer nada más acabar las galletas Lo he colocado todo en la parte medio baja Y lo tenemos a 180 grados centígrados o 355 Fahrenheit Con calor arriba y abajo Y si es posible, sin ventilador Además, otro truco para economizar Puedes aprovechar el calor del horno para ir haciendo la comida En mi caso, hoy toca pollo Bueno, cositas aparte Seguimos con la receta Que nos trae hoy entre manos Lo que haremos será mover Nada más sacar de tu horno Pues movemos cada una de las galletas Bien, en esta silicona que yo tengo Bien, en la bandeja que hayas utilizado Bien, en el papel de horno ¿Por qué hago esto? Porque muchas veces suelta caramelo Y si no lo mueves rápido Queda pegado y se te puede romper la galleta Ahora espolvoreo un poco de azúcar glass por encima Para darles ese toque tan profesional Y ya está Acuérdate que el azúcar glass Si lo pasas por un colador o tamiz Tiene un puntazo súper profesional Así que te lo recomiendo Aquí era fácil Y mira que pintaza más elegante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!